Soy uno de tantos, yo que a veces miento Te juro, dulce amor mío, sentir por ti el fuego ardiente del amor eterno Soy uno entre miles, que siempre te jura Más cree, cariño mío, que nunca, nunca había sentido lo que siento por ti Haces tú renacer, la ternura que hay en mí Todo el dulce sabor, de tus besos me brindan compasión Soy uno de tantos, soy uno entre miles Que nunca, había encontrado, el gran motivo de vivir enamorado de ti Música Haces tú renacer, la ternura que hay en mí Todo el dulce sabor, de tus besos me brindan compasión Soy uno de tantos, soy uno entre miles Que nunca, había encontrado, el gran motivo de vivir enamorado de ti De ti, de ti, de ti, de ti Música 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 Gracias por ver el video